Hola banderas, ¿cómo están? Yo soy Alicia y bienvenidas a un video nuevo. Este video no se lo pueden perder porque les traigo mi primer video de uñas. Les voy a mostrar cómo hacer esta manicura en casa. Vamos a estar probando también de paso todos los productos que me vinieron en el calendario de Essie. Así que si quieres ver el acabado, la duración. Y mis uñitas, después de dos semanas, sigue viendo este video porque vamos a comenzar. Y antes de comenzar este video, quiero recordarles que en este canal hay videos nuevos. Todos los lunes tenemos un video de aprueba, donde pongo aprueba un producto por término de horas. Y también comparamos qué es lo que dice la marca y qué es lo que pasa en mi carita después de 8 horas. Los jueves vamos a probar productos nuevos y los domingos voy a traer un diferente contenido al canal. Ya sea Storytimes, Hauls, en fin, el domingo va a estar variadito. Y si te gusta ese tipo de contenido, me encantaría que te suscribas a mi canal. Lo único que tienes que hacer es darle clic al botoncito rojo que dice suscribirse. Y sin más preámbulos, vamos a comenzar con la manicura. Y bueno, bellezas, bienvenidas. Y vamos a comenzar con este video de uñas. Es la primera vez que grabo uno, así que espero mejorar con el tiempo. Lo que les voy a mostrar a continuación son mis uñas. Así es como traigo las uñas ahora. Justo se me ha roto esta uña de aquí y tuve que cortarla. Pero bueno, así es como tengo las uñas. A mí me gusta, a mí me gusta mucho dejarme las uñas un poco alargadas. Estas son mis uñas naturales. Y me gusta dejarlas de forma alargada. Sí que es cierto que ya lo había hecho hace una semana. En cuanto veo que me están creciendo, les doy esta forma. Lo que voy a hacer es repasarla. Porque sí que es cierto que en la parte inicial, cuando va creciendo la uña, sí que se va notando la diferencia. Porque obviamente sale, no sale así. La uña crece. Lo primero que voy a hacer es limarla. Para eso tengo esta lima de aquí que me vino en el calendario de Essie. Y lo que yo hago, por ejemplo aquí, si ven en la uña gordita, se nota que aquí ya está empezando a crecer la uña. Y como esta no es su forma natural, entonces lo que yo hago es aplico primero presión en la parte inferior. Y lo veo así, derechito. Lo veo derecho para ver que quede más o menos, que queden iguales o tratando de que queden iguales ambos lados. Cuando limo las uñas, me gusta ir empezando así. Meto la lima desde la parte inferior de la uña, cogiéndola, agarrándola así. Y así poco a poco voy limando la uña. En la parte del borde sí que me gusta no que quede completamente puntiagudo. Simplemente la hago así, de una forma ovalada. Me gusta dejarme esta forma de uñas porque siento que es la mejor para... Si tienes la mano pequeña, da la visión óptica de que es mucho más larga tu mano. Y bueno, hasta ahí tengo la uña. Lo que sí que a mí no me gusta y es que me salen estos... En la forma de mi uña salen como unos relieves. Y a la hora que te aplicas el esmalte, esos relieves se marcan. Entonces lo que yo hago es limarme la parte superficial de la uña muy ligerito. Para eso utilizo este cubo que tiene varios pasos de lima. Utilizo este de aquí y lo paso así. Las líneas que tengo son bastante marcaditas, sobre todo en una que otra uña, en esta gordita así. Luego de pasarlo por la uña, vea... No sé si pueden escucharlo, pero se nota muy, muy suavecita la uña. Y así lo paso por todos. Una vez que ya tengo las uñas pulidas, noto al tacto que están muy bien lisitas. Y no noto ninguna superficie. No noto ningún relieve en la uña. Entonces ahí ya lo dejo. Lo que voy a pasar es a retirar la cutícula. Para eso utilizo este de aquí, para empujar la cutícula. Y lo que hago es que como tiene esta especie de palita, que es como una pala, empujo la cutícula. No siempre me quito la cutícula, pero sí que es cierto que da un acabado mucho mejor a la uña. Y se ve como un acabado de salón. Así que sí que lo hago. Voy empujándola despacio. Y con esta otra pinza, quito la cutícula. Con esta punta de aquí también me sirve para ir sacando los restos que quedan de la uña, sobre todo de este lado. Al empujar la cutícula siempre queda como este trocito así, una capita. La empujo y luego es más fácil retirarlo. Vean cómo va quedando la uña. Queda ya muy muy limpia. Sin la cutícula lo que hago es pasarle de nuevo la lima. Sobre todo pegándola a la parte inicial donde quitamos la cutícula. Y así es como queda la uña. En la forma, la forma que me gusta. Y la uña está bastante, bastante lisa. Está muy lisita para aplicar los productos que siguen. Esto es mejor hacerlo así, poco a poco. Tú mismo vas conociendo, conforme pasa el tiempo, vas conociendo la fuerza y la intensidad que tienes que ponerle. Por eso te aconsejo que al inicio lo hagas muy despacito. Esto te va a ayudar porque tiene la forma precisa para empujar la cutícula. Como en este video quiero probar los productos que me vinieron en el calendario de Essie, voy a utilizar este producto que es el Here to Stay. Este en la página lo he googleado y lo mencionan para como base de esmalte. Y luego aplicas el color que quieras, dos capitas. Así que bueno, voy a aplicar este producto de aquí que se llama Here to Stay. Es una base. Voy a aplicar, vean que con solo una sacada me está dando para bastantes uñas. Porque no quiero aplicar una capa excesivamente gruesa, sino que simplemente que cubra lo que es la uña sin formar una capa muy gruesa sobre ella. Así es como se ven con el producto aplicado. La verdad es que me gustan, se ven súper súper brillantes. Y siento que la capa que le he dado está bastante bien. No es una capa excesiva que abarque toda la uña, pero que no sobre tanto producto. Y lo que me gusta hacer también es pasarlo por el borde de la uña, por la parte inferior, porque siento que ahí es donde se queda mejor el producto. Siento que se ve más eficiente si aplicas no solo en la parte superior, sino que también en las esquinas, en los bordes. También aplica el producto. Vean, la verdad es que no ha pasado casi nada de tiempo. Entre que me hice la otra mano, la mano derecha, esto ya está perfectamente seco. Y vean la intensidad que tiene. Me encanta cómo se ve. Aquí está la uña, la gordita. La verdad es que aquí está. Se ve muy bonito así. Y bueno, como color he escogido del calendario, este color de aquí, siento que se va a ver súper bonito en las uñas. Y es de su línea Express. Este trae 10 mililitros y es de su secado, dice que es de secado rápido. Así que voy a aplicar el color. Este es en el tono 10, Second Hand First Love. Escogí este color porque siento que va a quedar súper bonito en las uñas. Y también porque es de secado rápido, entonces me ayuda porque ahora estoy grabando este video, pero es bastante tarde ya por la noche. Una capa y paso así en los bordes inferiores para que queden bien cubiertos de esmalte. Y bueno, ahí ya tengo dos capas aplicadas y el color está genial. La verdad es que está pigmentado igual que en el frasco. El color se ve tal cual, está en el envase y me encanta. Voy a esperar a que se seque esta segunda capa y luego aplico este que es el top coat. Este famosísimo top coat. Cuando me vino en el calendario me emociona un montón porque la verdad es que sí que he escuchado muy buenas opiniones sobre este producto. Dicen que te dura muchísimo la manicura y que da un aspecto como de gel. Así que vamos a ver si eso es cierto a continuación. Me gustan las brochitas que trae, sí, porque al presionarlo con la uña se extiende bastante bien. Es como que abarcan toda la uña y eso me gusta mucho. Eso es lo que estoy notando ya con todas las aplicaciones. Paso por la parte de abajo y así es como se ve la uña con el producto. Lo que sí que siento es que hay que pasarlo con decisión y sobre todo bien de producto porque ahora que yo, cuando me hago las uñas normalmente, me acerco mucho a la uña porque la verdad es que no veo muy bien. Y he notado que aquí pues estoy a una distancia que hay que pasar la brochita con decisión y bien de una sola pasada porque si luego te regresas, por ejemplo, aquí quise dar un pequeño retoque en lo que es el borde y sí que se nota un ligero relieve, pero es porque traté de pasarlo de nuevo. Voy a hacerlo en las demás uñas y vamos a ver, ustedes ven la diferencia entre esta y las demás. Ahí ya tengo el top coat aplicado en las uñas. Me gusta este esmalte, el Expressy, porque sí que seca bastante rápido para las dos capas que le puse en un esmalte de otra marca, así que hubiera necesitado esperar más tiempo, pero la verdad es que sí que se ha secado bastante rápido. Y bueno, bellas, ya han pasado unos minutos, no he tocado todavía las uñas. Hace mucho que no me pintaban las uñas de un solo color todas. Siempre me gusta tener las uñas de distintos colores y sobre todo ponerle mucho brillito, muchas cosas a las uñas en decoración y todo eso. Pero para hacer una primera toma de contacto con la marca, quise hacerlo así. Y la verdad es que debo decirles que la aplicación me ha gustado mucho, sobre todo la brocha. Siento que abarca bastante bien toda la uña porque se extiende conforme vas pintando la uña, se va extendiendo la brocha, así que eso me ha gustado muchísimo. También he notado que hay que, como les digo, hay que tener decisión a la hora de pasar sobre todo lo que es el blanquito, el top coat, este de aquí, porque sí, la fórmula seca bastante rápido, entonces hay que pasarlo así como que con decisión, porque si quieres retocar un poco, entonces se va a quedar como parchudito o va a formar algún relieve que no me gusta mucho. Pero bueno, una vez que ya supe eso, que fue con la primera y la segunda uña, ya las otras lo hice de una. Y la verdad es que me ha encantado cómo ha quedado. Como siguiente paso, me gusta aplicar un aceite para las cutículas. Yo tengo otro, pero ya que me vino este en el calendario, voy a usar este aceite para las cutículas. Mini Apricot Oil. Dice, y este trae 5 mililitros, como les digo, todos los productos me vinieron en lo que es el calendario de adviento de Essie. Y la verdad es que me está encantando hasta ahora la fórmula. Vamos a ver la duración en el transcurso de los días, en el pasar de los días. Pero vean, quiero que vean, todas las brochitas son así. En cuanto tú haces esto, este movimiento, se abren y abarcan toda la uña, así que eso me ha gustado un montón. Voy a quitar un poco el exceso, porque de esto casi se usa muy poco. Simplemente lo paso, a ver, quiero que lo vean así. El aceite, este aceitito huele, huele súper bien, realmente me ha sorprendido el aroma, huele súper rico, y como les digo, de esto casi no se gasta mucho producto, porque es solamente para las cutículas. Y bueno, lo que a mí me gusta también, luego le doy un ligero masaje al contorno de las uñas, para que el aceitito como que penetre, y se quede bien impregnado del producto. Voy a aplicar, por último paso, me gusta aplicar cuando ya termino de hacerme la manicura, siempre me aplico crema de manos. Tengo las manos ahora bastante secas, porque es bastante tarde. Esta crema me vino en el calendario de Moroccan Oil, y la estoy usando bastante, la verdad, huele súper rico, igual que toda la gama de los productos de Moroccan Oil, así que voy a aplicarme un poco de crema. Vean qué bonito se ve, es igual que el color del envase, y está súper súper bonito el color, me gusta, ahora que ya lo he usado todo, la verdad es que me han gustado todos los productos que usé de la marca, siento que se ve súper bonito, y que es más, te deja un acabado de salón, y como si fueran uñas en gel, así que bueno, ya veremos con el tiempo, cómo es que se va retirando esta laga de uñas. Y bueno bellezas, les voy a mostrar ahora, que ya han pasado dos semanas, ya han pasado dos semanas, desde que me hice la manicura, con todos los productos de Essie, del calendario de adiento, y vean cómo la tengo, me encanta el acabado, o sea, esta es la mano izquierda, mi mano derecha es esta de aquí, que si hago las diferencias, porque yo utilizo mucho más la derecha, entonces siempre es donde ocurre mayor desgaste, pero si se fijan, sí que tengo el desgaste del crecimiento, que es esto de aquí, el desgaste natural es este, del crecimiento de la uña, y vean cómo tengo las uñas, la verdad es que estoy muy contenta, porque me ha durado un montón, se puede ver aquí el desgaste, en el borde de las uñas, pero también debo decirles, que justo ayer, utilicé el horno, se me quemó lo que estaba haciendo, si me sigues por Instagram, seguro que lo has visto, y yo lavé la bandeja, pero como estaba pegado, hice esto, con la uña empecé a sacar lo que se había quemado de la bandeja, y lo saqué todo bastante bien, pero dije, uy, las uñas, ya me habré quitado absolutamente todo, pero no, vean, que a pesar de que he restregado, para sacar lo quemado que salió del horno, todavía se ve bastante bien, y esta es mi uña izquierda, mi uña, mi mano izquierda, vean cómo se ve, me encanta, la verdad es que el color, la duración y todo, me ha sorprendido un montón, pensaba que se me iba a ir la manicura ya en una semana, sobre todo si es, si son esmaltes normales, a mí en una semana, o máximo si la cuido, si la cuido, puedo llegar a semana y algo, pero ya tengo que tener mucho cuidado, en cambio, esto lo he usado así, y tal cual, estoy fregando los platos todos los días, entonces siempre estoy haciendo, lavándome las manos y todo, así que estoy muy contenta con la duración, así que sí, estoy muy contenta con los productos de ese, y los voy a seguir usando, y les voy a seguir trayendo contenido, porque a mí me encanta hacerme los uñas, pero súper llamativas, con piedritas y cosas, solo que este es mi primer video, y también voy a intentar modificar el ángulo, a la hora de aplicarlo, porque eso me he dado cuenta, a la hora que estaba editando el video, pero bueno, ya iré mejorando, y traer, para traerles un poquito más, de contenido extra, para traer un contenido diferente al canal, y sobre todo, mozándoles la manicura, esta es la primera, que es de un solo color, pero a mí me encanta traerla, de muchos colores, y ya lo vamos a ver, en el transcurso del tiempo, así que si te gusta este video, no te olvides, sin dejarme tu like, eso me ayuda mucho, y me hace saber que este tipo de videos te gustan, y si te gusta el contenido de mi canal, lo único que tienes que hacer, es darle click a mi carita, que te va a aparecer por aquí, y si te perdiste el último video que subí, te lo dejo en la parte de aquí, para que lo veas con solo darle un click, nosotras nos vemos en un próximo video, bye.